Señores, el equipo de Monterrey lo gana como debe ser, con contundencia ante el peor equipo de la Liga MX, que es los hidrocálidos del Necaxa, 3 a 0. Llegó Vegas, entre Vegas y el autogol de Montes, una genialidad de Romo bombeando la pelota en la segunda parte para Berterame, que arranca ya su regreso anotando gol de manera fantástica, que hizo latir los corazones del equipo de Monterrey, muy nostálgico y muy bonito el momento. Y luego el Chespi López, canteranos que están anotando gol, otro gol del Chespi, el Víctor López que anota el tercero, segundo en la cuenta personal. Y hablemos del encuentro en general, sabíamos que iba a ser así, un Necaxa que se iba a plantar atrás, que iba a aguantar al equipo de Monterrey, que no tenía más que hacer, porque si te abres te meten 4, 5, 6, era cuestión de esperar, tiempo y espacio era lo que el Necaxa tenía para poder pelearle a rayados del Monterrey. ¿Y qué tenía que hacer el Monterrey? Paciencia, tranquilidad, inteligencia, tocar, moverse, encontrar espacios y los encuentra entre un resquicio. Y esos son los jugadores diferentes que tenemos en la Sultana del Norte, jugadores pensantes, jugadores que cambian de ritmo. Y esto no los tiene cualquiera. Hoy el Monterrey, con ese tipo de futbolistas, encuentra la forma de ganar. ¿Y sabe qué? Le irá muy mal contra América, le irá muy mal en el Clásico, pero dentro de todo lo malo que pasó lo de la América, de los tres goles en contra y de jugar tan mal, no cayó del tercer lugar, porque no ganó Chivas, no ganó San Luis, no ganó Pumas. Y ahí se mantiene. Está el equipo de la pandilla del Monterrey increíblemente. Y me parece algo de ponerse de pie y de respetar el trabajo del Tano Ortiz, porque tiene el equipo en tercer lugar general, con 23, 24, 26 puntos, con un partido pendiente en el tercer lugar general. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted es amigo tigre o amigo americanista o amigo del otro equipo, que te quiten a tu centro delantero todo el torneo, que te quiten a tu estrella, tu bomba, que no jugó en todo el torneo, que te quiten al mejor jugador del actual torneo que estaba jugando muy bien y que se lesiona. ¿Tendrán los demás equipos ese poderío para tener a la escuadra con 17 ausencias por lesión en el tercero general? Yo no sé. Por eso digo mis respetos para tener con niños, con improvisaciones, con tener que adaptarse a las circunstancias, tener al Monterrey en el tercer lugar general con 26 puntos, yo creo que es algo magnífico, algo sobresaliente. No hablemos de que si al rival se le ganó o no se le ganó, porque era el Necaxe igual de malo. Si hay que ganarle. Pero algo hace este equipo que con ausencias está en el tercero general, que no está para competirle en este momento al América y a Tigres, quién sabe, porque van a regresar Cortizo, va a regresar el Búfalo Aguirre, va a regresar Canales, ojalá que lo logren. Y ya teniendo el equipo completo, hay que ver al Monterrey. Yo no descarto que el Monterrey ya esté perdido y que no tenga nada que hacer en la liguilla, perdónenme, pero este equipo supo hacer el trabajo necesario para meterse en la zona de lo más arriba con 17 lesiones. Nadie más en el torneo ha tenido tanto golpe en tantos partidos como la pandilla del Monterrey. Y hoy está paulatinamente regresando a ese nivel que alguna vez llegamos a ver un par de partidos con el Tan Ortiz. Yo reitero mis respetos porque yo sé que cualquier otro equipo no estoy tan seguro de que lo lograrían tener a este equipo tan arriba con tan pocas variantes.